¡Hola queridos papis! Somos Jotaylora y esto es... Probando... Clases Dolphin vs Patrulla Canina ¿Dolphin? Ah, bueno, vale, bien ¿De qué record? ¿No son Polaretti? También Polaretti, Dolphin Polaretti Dolphin Polaretti Producto of Italy Golochina para congelar con zumo de fruta Wow, wow, wow Versus Ice Pops de la Patrulla Canina Ice Pops, ¿y dónde se lo ha comprado? En el Carrefour, en el Carrefour ¿Los dos? Los dos, sí Ice Pops Vale, en la ventanita veis como sale una patrulla Vale, aquí Esto venía en una bandejita, como ya pudisteis comprobar en los promocionales Claro Dentro del pastiquito venía esta plantejita, pero después es imposible ya Tenemos... Sí Fresa Este es de limón Limón Naranja Y Cerro O sea, aquí solo hay cuatro sabores, ¿no? Sí, aquí solo hay cuatro sabores Este es Cerro O sea, cereza Y naranja Uy, aquí hay uno que no se ha congelado ¿Otra? Pero para nada Qué chungue, ¿no? Sí Igual es que se tienen que separar para congelarse Pues mira, te voy a explicar una cosa He intentado separarlos Y al primero que he separado, pam Se han muerto Es que ha mostrado todo el líquido por el suelo Bueno Y pues no lo separo Vale, pues nada Aquí hay como... bueno, ya sabéis que traían unas pegatinas ¡Oh! ¿Había de atrás o...? No, esto no es nada de pegatina Ah, vale Pues venía... como dicen el... El de caja te viene con dos Polarity Tattoo Vale, te viene con dos Tattoo Claro, estos son los que tienes en la mano Que son los que tengo en la mano Que ya sacamos el promocionado Y hay una app 3D que se llama Polarity 3D App más juego Exacto Descarga la app gratis Y descubre todas las noticias Nuevos juegos y nuevos niveles Oh, qué guay, ¿no? Con Android y iOS Vale, y están hechas en... Eh... En Italia En Italia Vale, y por cada 100 gramos tiene... Eh... ah no, 100 mililitros 83 kilocalorías, 0 gramos de grasas, 18 gramos de azúcares De proteínas 0,1 gramos y de sal 0,0 gramos Vale, y aquí pone que es madouche... Uy... ¿Qué dice? En catalán? No... Fresas... Fresas, madouche Guindas... Que serán las cerezas Naranja y limón Vale Vale Yo aquí te he preparado los dos vasitos para dejar los plases ¿Qué? Te he dejado aquí los dos vasitos para ir dejando los plases Vale, pero tenemos que hacer este, ¿no? También Y así es uno contra el otro, ¿no? Vale, exacto Eh... ¿por dónde se abre? ¿Por aquí? Me he puesto unos celos por ahí Ah, vale Ok, ok Vale, tenemos también... Fresas Fresas Naranja ¿Este quién es? ¿Este quién es el de la fresa? No, este es melocotón Eh... Marshall ¿Marshall? El de la fresa es Marshall Oh, pero aquí hay uno de cada... aquí hay muchos sabores, ¿no? Eh... Melocotón Melocotón ¿Este quién es el de la fresa? ¿Este qué es el de la fresa? ¿Este es el de la fresa? No, melocotón Melocotón está Sky Melocotón Maracuyá Está Sky en melocotón, eh Sí Aquí hay limón Que es Rabel Rabel es el limón Vale Después tenemos cereza Que parece que sea Chase Vale Le quito el... Chase En el cereza Mmm... Manzana que Rocky Manzana que Rocky Y me parece que... Ya lo tenemos, ¿no? Vale Hay cinco sabores Cinco sabores Correcto, eh Vale Vale, va Y en este tienes... Por cada 100 mililitros, 48 kilocalorías, 0 gramos de grasas, 12 gramos de... 11 gramos de azúcar, 0 de proteínas y 0 de... de sal Vale, y te vienen 10 Ice Pops Y aquí si antes te vienen los bolas Ahí Pues no... No lo pone, ¿no? Pues uno, dos, tres, cuatro... Y uno repetido... ¿No? Pues se habrán 10 también ¿Sí? Sí, pero creo que uno está repetido Dos y dos, cuatro, cinco... Aquí hay cinco y uno que se te rompió, diez, sí Exacto, vale, diez y diez, vale Vale, pues comenzamos con el Versus Pues vamos a Versus, pero vamos con los que sí que se parezcan Vale Por ejemplo, de fresa ¿Fresa? Fresa Fresa es fresa, ¿no? Vale Estroperis Si, pone strawberry Vale Yo voy con más, ¿eh? Abrir por aquí, pobre Yo voy a utilizar las tijerillas Pues yo creo que también, porque es que... Ah, sí, sí, sí que se abre ¿De níquel o de azul? Sí que se abre ¿Eh? Ahora pues Este no está mal ¿Sí? Bastante dulce, la verdad Este también está dulce Por ahí, para que veáis cómo es Es que este no se ve y todo Bueno, si quieres abréislo más ¡Pam! Uy, este el color es diferente, ¿eh? Del de Polaroid El verde, ¿no? Polaroid no, Polaretti Polaretti, ¿eh? El sabor también es diferente Sí Me gusta más ese ¿Qué? ¿No? Este sabor me recuerda algo, no sé qué No sé ¿Entonces para ti de momento gana Polaretti? Sí Me gusta más El pingüino gana, ¿eh? El pingüino va ganando ¿Sí? ¿Tú también? No, no lo sé ¿No lo sabes? Es que yo me he bebido el zumito que quedaba Vale, ¿con cuál vamos? Cereza Cereza Porque ya después solo queda el limón Cereza Vamos con... Con... Chase 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 Uh, esto es piruleta total ¿Sí? Vamos a ver si Chase está a la altura Bueno, para que veáis de qué... Que bueno, piruleta total De qué color es Chase También parece del mismo color También parece del mismo color Mira, el tuyo está lo más bueno Sí Cuando me bebo el caldito está mejor Claro Bueno El mío está mas bueno Sí, el del pingüino está mejor Los polarettis están más buenos Los polarettis dicen que están mejores De momento, eh Y mirad también el color son del mismo colorazo aunque sea feo el color, me da igual. Y ahora solo nos queda uno que sea común, que es el de limón. Esto es piruleta total, es verdad. Te lo he dicho, es piruleta total. Total, total. Yo voy probando el de limón. Limón, ese, ese, sí. Rabeala. Es de buen lo tengo también. Bueno, no está tan, a ver. Bueno, aquí tenemos a Rabeala. No lo voy a sacar del todo porque está medio roto. Así que. Este pichy pichy, estaba bueno, no sé, pichy piochis. Bueno, igual. Rabeala es ese color. A mí es más amarillo, pero no es parecido. Y a ver cómo está el Polaroid. El Polaretti. El Polaretti. Creo que este ganó. Este. Creo que este ganó el de la patrulla. Sí. La he liado. Hombre. Hombre. Sí, pero en definitiva de momento me quedo con los pingüinos. Vamos a ver, ahora ya son los diferentes. Naranja. Naranja contra melocotón y maracuyá. Vale, va. Ese es manzana. Ese es manzana, vale. Vamos a ver. Vamos a ver que yo tengo aquí a Skype. A ver, es la naranja esta. Tengo la naranja esta cacao. Sí. Sí. Ahí esta Skype. Naranja y limón. Han flaqueado. Está muy bueno ahora. Sí. Sí, sí. ¿Tú crees? Sí. Parece que me he bebido ya el zumbito. Me he bebido ya el zumbito. El zumbito ya está igual. Sí. Y ahora el naranja. Bueno. No, a mí no me gusta, ¿eh? ¿No? Pero no me gusta. Ahí está el naranja. Estos son dos nos. No, ¿verdad? Los dos son nos. Bueno. Como que bueno. Me gusta más el de Skype. También me gusta. Que no sé si yo voy a enseñarlo, pero tampoco a mí me gusta más. Bueno, vamos con el de manzana. Espero que esté bueno. Es que no te pasa que el caldito está muy bueno, pero yo lo... Para ser manzana yo creo que no está bueno. No. Bueno, tenemos a... Rocky. No hay mucho que se acabe que está muy... Sí, está muy blandito. El Rocky. Sí, Rocky. A ver, dos contra cero. Y las manzanas tampoco está muy bien. No. En caldito... No. Tampoco. Un poquito, ¿eh? Pero bueno. No. Gana el de cereza y el de manzana y el de fresa del otro lado. De los pingüinos, ¿no? Los pingüinos. Los tres más que no me gusta. Pues tú que dirías que son más caros, los patrullos caninosos o...? Los patrullos caninosos me resultan más caros, pero por ser patrulleros. Sí, pues son más baratos. Son más baratos. Son más baratos, no te lo pierdas. ¿Qué precio le pones a...? Un euro. A los patrulleros. Un euro veinte. Más caro. Más caro, dale. Un euro treinta. Más caro. Un euro cuarenta. Más caro, dale. Dos euros. Más barato. Dos... Uno ochenta. Más barato. Uno setenta. Un céntimo más atacativo. Uno sesenta y nueve. Uno sesenta y nueve. Ah, y este será uno ochenta. Pues la Areci. Más caro. Uno noventa. Más caro. Dos euros. Más caro. Dos euros diez. Más caro. Dos euros veinte. Un céntimo más atractivo. Dos euros diecinueve. Sí. Pues no lo compraría ninguno de los dos. A ver, eh, a comparación de que creo que el del mercado lo que costaba. El mercado estaba más bueno. A uno veinticinco. Uno veinticinco. Te salía mucha más cantidad. Eran mucho más grandes. Eran mucho más buenos. Y eran, mira, estaban más buenos los del pulpo. Me quedaba con los de... A ver, entre estos dos... Oye, yo retiraría un poco más el Polaretti, pero es que me gustan dos de cuatro. Claro. Pero un poquito más los Polaretti. Y porque te dan también en estos, pero también son dos euros veinte. Ya. Los diecinueve. No los cogería. La verdad. Yo cogería, seguiría cogiendo los del Mercadona. Sí. Que están mejor. Pues sí. Que cualquiera. Que, que ni este, ni este, ni que el otro día. No. Pues ya lo tendríamos, ¿no? Ya lo tenemos. Bueno, para daros a gustar el vídeo, dale me gusta. Si no es que al igual que suscribiros. Compartid el vídeo por todas las redes sociales. Seguidnos a nosotros en nuestras redes sociales. Activa la campanita para que no os pase ningún vídeo. Y hasta luego, flasitos. Hasta luego, flasitos. Ja, ja. Jiji. Uh, 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 uh.